El comienzo de operaciones de la planta asfáltica en la zona sur del país el viernes pasado dejó sensaciones positivas y de muchas expectativas en los alcaldes de Osa, Alberto Col y Steven Barrantes de Cotobrus. Lo que se espera es lo mismo que esperamos creo los seis cantones de la zona sur, una oportunidad de conseguir todo lo que es la parte asfáltica para poder mejorar las condiciones de nuestra red vial cantonal y también por supuesto mejores precios que creo que es parte de lo que todos estamos luchando sabemos que los fondos públicos están muy difíciles ahorita el generar recursos es muy complicado y por ende este tipo de iniciativas vienen a colaborar para que tengamos un mayor alcance tengamos mejores condiciones en los pueblos entonces creo que la expectativa es alta ahora vamos a esperar cuál va a ser la modalidad de trabajo. Por lo menos que el MOP empiece a hacer su trabajo que es atender la red nacional que está en lastre que está en pésimas condiciones eso es bastante ayuda eso es muy importante aquí hay rutas importantísimas intercantonales que nos pueden se van a ver beneficiadas yo por ejemplo le puedo estar hablando de una carretera entre Terrabá de Buenos Aires y Balsar de Ciudad Cortés el ministro de transportes ratificó en las cámaras de TV Sur Pérez Celedón que se están finiquitando los convenios para que el acceso al material sea rápido para los ayuntamientos de esta zona es lo más sencillo posible básicamente dice tráigame tanto de piedra cuarta cuartilla, quintilla, etc. me deja ahí un poquito de eso para como pago por la operación yo igual me comprometo a lo que el material que usted me dejó yo voy y lo coloco en ruta nacional por aquí cerca en el cantón y usted se lleva su asfalto así de fácil el tiempo dirá el provecho que se le va a sacar a esta reapertura Música